Nicaragua tiene una oportunidad de construir una nación con todos y todos Una Nicaragua en paz, justicia y democracia que supere dictaduras tan absurdas y burdas Que no me duela respirar, un país tolerante en que tú puedas expresar y escoger tu futuro Sin justicia no hay paz, no hay progreso social, democracia ni justicia, el poder es mi voz Sin justicia no hay paz, no hay progreso social, democracia ni justicia Que no te olvidaremos, el poder es tu voz Sin justicia no hay paz, no hay progreso social, democracia ni justicia, el poder es mi voz Sin justicia no hay paz, no hay progreso social, democracia ni justicia, el poder es mi voz Sistema informativo Darío Noticias Darío Noticias La manera más eficiente de informarte 89.3 Calidad que se escucha Darío Noticias Amigas y amigos sean todos bienvenidos a una nueva edición de Noticias Live En la plataforma en Facebook de Radio Darío 89.3 Es un placer acompañarles De esta forma vamos a dar inicio a las informaciones que hemos preparado para este día Me dijeron que yo pues no me moviera del lugar, que iban a entrar a la casa Entraron a la casa, hicieron alguna requisa, verdad El oficial a cargo hizo algunas requisas pero no me golpearon Simple y sencillamente entraron, recibieron órdenes, llamaban, pidieron que dejaran refuerzos antinarcóticos Con los cuales yo he dicho aquí delante SPH no tengo ningún vicio o no tengo ningún tipo de superpaciente en mi casa No consumo de superpaciente, no tengo ningún objeto que no sea legal dentro del domicilio donde estoy Y por lo tanto estoy denunciando que esto acede, que esto son amenazas, que esto ha pasado Hoy pasó en esta casa de Managua, pero todos los días pasa en la casa de mi abuelita León Desde el 11 de junio que me dieron libertad con la ley de Anastasia No me han dejado en paz la policía por las mañanas y los paramilitares por la noche Existen procedimientos para que la autoridad ingrese a una vivienda Estamos hablando de la orden de un buen o algún tipo o la comisión flagrante En el caso de Bayron nada de esto ocurrió, no había la comisión de un delito flagrante No llevaron por supuesto ninguna orden judicial, por lo tanto estamos ante un allanamiento ilegal Tenemos que ser categóricos en señalar que las autoridades en esta acción se pusieron al margen de la ley Cometieron un delito, si hay alguien que debería de estar en este momento privado de su libertad Son las autoridades y los oficiales que acompañaron este alimento Aquí estamos reunidos y estamos reunidos en primer lugar para que sepan los peleles que aquí estamos unidos Que estamos todos unidos y que nosotros no vamos a permitir que jueguen con nuestro país y con las conquistas alcanzadas Por eso esta reunión, porque esta reunión hemos acordado convocar a todos los trabajadores Convocar a todas las fuerzas de la revolución, convocar a todos los sindicatos, las federaciones, las confederaciones, las centrales A tensar al máximo nuestras fuerzas, a movilizarnos, a mantenernos movilizados A estar pendientes de cualquier acción del enemigo Que si aquí nosotros no actuamos, ellos quisieran actuar como sucedió ahorita en Bolivia Donde no se sabe ni a cuantos compañeros han asesinado Convocamos a nuestros compañeros de las centrales, confederaciones, federaciones, sindicatos Y a todo el movimiento sindical y el movimiento obrero y los trabajadores a movilizarnos El día de mañana vamos a hacer asambleas, vamos a hacer pronunciamientos Bueno, pronunciamientos desde ahorita en adelante Pero el día de mañana, entre hoy la tarde y mañana Asambleas por sectores, por empresas, por instituciones El día de mañana, para culminar el día miércoles en la Asamblea Nacional de los Sindicatos Darío Noticias En este momento se están elaborando planes operativos de manera conjunta Fuerzas Armadas y Policía Boliviana Policía Boliviana y Fuerzas Armadas Para que en esta misión llevemos la paz y la tranquilidad a la ciudadanía que tanto lo necesita Queremos hacer conocer que esta misión comienza hoy día Y terminará cuando se restablezca la paz en todo el territorio boliviano Asimismo quiero hacer conocer Como es de conocimiento de la opinión pública también A través de los medios de comunicación y las redes sociales Que muchas unidades policiales han sido quemadas Han sido saqueadas No podemos permitir que la inversión del pueblo boliviano en su seguridad sea vulnerada No lo vamos a permitir y por eso a partir de esta noche vamos a realizar patrullajes intensivos Acompañados de los miembros de las Fuerzas Armadas del Estado Queremos llevar tranquilidad y paz a las familias bolivianas A sus niños A las esposas A las personas de la tercera edad Y a todos aquellos que se sientan afectados La policía boliviana está trabajando por su pueblo Hoy más que nunca Institucionalizada Cohesionada Al lado de su pueblo Muchas gracias Darío Noticias Les informo que hace unos momentos recibió una llamada del presidente Evo Morales Mediante la cual respondió a nuestra invitación Y solicitó verbal y formalmente asilo político en nuestro país En términos de la legislación vigente La Cancillería Mexicana Previa opinión de la Secretaría de Gobernación En voz de la Ministra Olga Sánchez Correo Ha decidido concederle asilo político al señor Evo Morales Por razones humanitarias Y en virtud de la situación de urgencia que se enfrenta en Bolivia En donde su vida y su integridad corren riesgo En ese sentido Estoy procediendo a informar al Senado de la República El desarrollo de estos hechos de relevancia Para nuestra política exterior Solicitando su respaldo a esta decisión Asimismo Procederemos De inmediato A informar Al Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia Cosa que ya hicimos Para que bajo el derecho internacional Proceda a otorgar el correspondiente salvo conducto Y las seguridades así como garantías De que la vida Integridad personal Y libertad del señor Morales No serán puestas en peligro Y que podrá ponerse en seguridad Darío Noticias Lamento mucho Este golpe Estamos renunciando Estoy renunciando Después de semanas de revueltas en las calles Y perder el apoyo del ejército Evo Morales abandonaba así Después de casi 13 años La presidencia de Bolivia Y las reacciones internacionales No se hicieron esperar Desde Estados Unidos El presidente Donald Trump Celebró la salida del poder Del líder boliviano Señalando que manda Un fuerte mensaje A Venezuela y Nicaragua Y que se trata De un momento significativo Para la democracia De la región Su mensaje Contrasta con el del vecino del sur México El canciller Marcelo Ebrard Demandó respetar El orden constitucional Y la democracia En Bolivia Después de afirmar Que lo que ayer se produjo Lo consideramos un golpe En la misma línea Se expresó a través de Twitter El presidente electo de Argentina País donde el mes pasado La izquierda kirchnerista Retomó el poder Desde Naciones Unidas Primó la diplomacia Sin darle nombre A la salida de Morales El secretario general Reitoró su llamado A todos los bolivianos A evitar la violencia Y a las autoridades A velar Por la seguridad De todos los ciudadanos Funcionarios Y extranjeros Y al otro lado Del Atlántico La jefa De la diplomacia europea Se mostró dispuesta A supervisar El nuevo proceso electoral En el país sudamericano Si nos lo piden Y si las condiciones Son las correctas Definitivamente Haremos todo lo posible Para enviar Una misión De observación electoral En junio de 2019 El Congreso Es decir La Asamblea Nacional De Nicaragua Que es controlada Por el mismo partido En el gobierno El FSLN Aprobó una controvertida Ley de amnistía La denominada Ley 996 De forma unilateral E inconsulta Las personas Que posteriormente Fueron escarceladas Usando esta norma Y sus familias Han venido denunciando Que la persecución Por parte del gobierno Ha continuado Aún después De haber sido escarceladas El 11 de junio Del 2018 El gobierno De Nicaragua Aprobó Mientras la negociación Se encontraba suspendida Después del asesinato De un preso político En custodia Del sistema penitenciario Una amnistía unilateral No solicitada Y no negociada Por la cual El gobierno Pretendió dar Por finalizada La liberación definitiva De los presos políticos Aún cuando Al finalizar Las liberaciones Ninguno De los puntos Del acuerdo De liberación Fue cumplido Yo Yubran Miguel Suazo Herrera Joven ciudadano De Masaya Estudiante Comprometido Con la causa De mi pueblo Trabajador De clase media E hijo De destacados Artesanos Que me formaron Con los más altos Valores humanos Espirituales Y morales Vengo a dar Testimonio De la brutal Persecución Que he sufrido yo Al igual que el resto De mis compañeros Expresos políticos Dejar sin efecto La ley de amnistía Y retomar El proceso De las siete rutas Jurídicas Presentadas Por el grupo De abogados Defensores De presos Políticos Para lograr La liberación Total Y definitiva De todos Los presos Políticos Solicitar Que el Estado De Nicaragua Derogue La ley Integral De reparación Para víctimas Y proceder A la aprobación De una ley De reparación Acorde De los Estándares Internacionales En un discurso Dictado por Daniel Ortega El recién pasado viernes En el aniversario De la muerte De Carlos Fonseca Amador El presidente Nicaragüense Acusado de crímenes De lesa humanidad Atacó a los obispos De la iglesia católica Llamándoles Esquizofrénicos Pero si Hay unos cuantos Esquizofrénicos Y unos cuantos Sepulcros Blanqueados Que son parte De la conspiración Y que andan buscando Andan buscando La paja En el ojo ajeno Andan buscando La paja En el gobierno Y vemos los escritos Que sacan Sacan unos escritos ¿Cómo le llaman? Unas declaraciones Que sacan Los sumos sacerdotes Sacan Una homilía Sacan Unos escritos Que se preocupen Por cuidar su iglesia Que busquen Que busquen La viga En su propio ojo Y no estén buscando La paja En el ojo ajeno Ortega También aprovechó Para arremeter Contra los empresarios Privados A quienes Acusa De querer vivir De las exoneraciones Brindadas por su gobierno Y de pagar salarios Miserables A sus trabajadores ¿Por qué? Porque lo que quieren es Exoneraciones Sí No quieren pagar impuestos No, no quieren pagar impuestos Ese es el problema No quieren pagar impuestos Quieren tener siempre Grandes utilidades Y en lugar de Pagarle a un trabajador Un salario Que a ese trabajador Lo estimule A rendir más A trabajar mejor Le pagan salario De hambre ¿Por qué? Porque quieren Exprimir al trabajador Darío Noticias De esta forma Le ponemos Punto final A esta edición Informativa Gracias por habernos Acompañado Recuerde informarse A través de nuestro sitio web En www.radiodarío893.com Ha sido un placer Haberles acompañado Tengan todas y todos Buenas noches Darío Noticias Sistema Informativo Darío Noticias Darío Noticias La manera más eficiente De informarte 893 Calidad que se escucha Darío Noticias Darío Noticias Darío Noticias Darío Noticias Darío Noticias Darío Noticias